Con nuestras mujeres protagonistas, con profesionales del mundo del periodismo y de la comunicación, referentes e inspiradoras. Tenemos al teléfono a la directora del diario 16.com, María José Pintor, que además es considerada como una de las periodistas más influyentes de España. Ahí es nada. Buenas tardes, María José. Buenas tardes, compañera. Un placer saludaros. María José, yo no sé cómo se lleva el peso de ser una referente en el mundo de la comunicación. Bueno, ya me gustaría a mí de verdad ser una referente de todos mis colegas. A ver, la realidad es que somos muy pocas mujeres directoras de los medios en España y yo tengo el honor de serlo de diario 16. Entonces, eso hace que cuando salen las listas de mujeres influyentes se tengan en cuenta el cargo que ocupo. Pero hay mujeres que no son directoras de medios y que en mi profesión son mucho más referentes que yo y que además se lo han ganado a pulso. Tú imagínate una Maruja Torres o Rosa Montero o que no están en esa lista de mujeres influyentes hoy porque no están al frente de esos medios, pero que realmente merecen ser eso, lo que son. Digamos un poco nuestras directoras morales y profesionales. Pero bueno, un placer en cualquier caso dirigir un medio, un placer estar en esto de la profesión y que de vez en cuando se me escuche y se me tenga en cuenta. María José, ha sido complicado convertirse en directora de un medio de comunicación hoy en día porque en este caso tú vives en un sitio, tienes que trabajar en otro. Lo tienes asumido como la realidad que es hoy en día, bueno, pues trabajar en cualquier profesión, que tenemos que estar como disponibles 24 horas. Bueno, tú sabes que la profesión de periodista, porque también la ejerce, es complicada para cualquiera. Esta es una profesión sacrificada con unos horarios muy complicados y eso es así desde que empecé a ejercer mi profesión hace 28 años. Entonces, casi nada. Casi nada. Que ahora que se complica un poco más, pues sí, porque mi hogar, fíjate, yo soy una chica de Bilbao que vive en Salamanca y trabaja en Madrid y donde se tercia a través de un medio online, ¿no? Sí. Entonces, es verdad que viajo continuamente, es verdad que entre la semana puedo estar muy poco en mi casa con mi familia, es verdad, que ese es un precio que tenemos de pagar. Es verdad, pero también es verdad que es un mundo apasionante, que esto me hace vibrar y sentir cada día y que hemos conseguido en mi casa y en mi familia, gracias también a mi compañero de profesión y vida, Sergio de Cisabal, pues organizarnos estupendamente bien para que mi hija de 14 años haya aprendido desde muy chiquitina a vivir con las ausencias de su madre, pero al mismo tiempo a ser una mujer independiente y que ha respetado mis ausencias y disfruta mucho de mis presencias. Eres una profesional muy comprometida en los premios que sí ha recibido, que parece que a uno no le importan, pero cuando lo recibe, la verdad que es que sean ácidos o no, pero gustan, la verdad, siempre te definen siempre que te has caracterizado por una pluma rotunda y precisa, con una sinceridad frontal y por no hacer jamás el juego a quienes a lo largo de tu trayectoria han intentado silenciar tu trabajo. Es difícil a veces ser auténtico hoy en día, ¿no? Mira, yo creo que en nuestra profesión, pero en casi todas, ser decente tiene un precio muy alto. Si además eres independiente, pues ya casi vas a pasarte el resto de tu vida teniendo lo que pagar. Y yo pagué esa cuota muy a gusto, con momentos muy amargos y muy duros de mi vida profesional, donde se me intentó realmente eliminar, eliminar de la profesión. Pero bueno, esto era una cuestión de resistencia, de amor a mi profesión y de decir realmente lo que siento y pienso en cada momento. Mira, yo creo en el periodismo como quien da voz a quien no la tiene. Y a veces para dar voz a quien no la tiene, también hay que hacer preguntas comprometidas y ser crítico, ¿no? Creo que el periodismo no tiene sentido si no es crítico y no es un periodismo de verdad. Y bueno, eso es lo que ha caracterizado mi carrera profesional y ya a estas alturas de mi vida, después de 28 años de profesión y todo lo vivido, pues ya no va a haber marcha atrás, ¿no? Seguiremos con dignidad hasta el final y hasta que el cuerpo aguante. Mira, yo te estoy siguiendo desde hace tiempo porque en concreto… Yo no, yo no. Yo sí, porque Diario16.com es de los… la verdad que es que ahora con los grupos de Telegram tampoco voy a estar unido a todos. Pero bueno, estoy unida en concreto al de Diario16.com, sí estoy desde hace tiempo. Y entonces me estaba preguntando aquí con una compañera y digo, pero esta mujer, ¿cuántos artículos se escriba al día? ¿Es aquí? Ayer te contacto por la mañana, estás por la tarde, estás por la noche, estás… Digo, pero es que eso es una máquina de hacer artículos, es una pasada. Bueno, depende de los momentos, de los artículos, a veces los vamos preparando durante días. A ver, un medio como Diario16.com, que no vive de la publicidad institucional, como tú sabes que vive la mayor de los medios, o si sobreviven de este país, pues necesita… tiene plantillas más reducidas, pero muy entregadas a la causa. Eso implica, pues, muchísimo esfuerzo personal, no de mí, sino de cada una de las personas que forman parte del maravilloso equipo Diario16, ¿no? Entonces, pues estamos en la lucha y en el trabajo. Sí, sí, es muy probable que a nosotros nos toque trabajar más y más horas todavía que a otros periodistas que tienen, afortunadamente para ellos, y que ya quisiéramos nosotros también, pues una vida con unos horarios organizados o turnos de mañana a tarde o de fin de semana. Pero bueno, parece ser que eso todavía no nos ha llegado. Nos llegará, seguimos en la lucha y en el esfuerzo. Dentro de la cantidad de artículos que haces, este programa es un programa de entretenimiento, amable, pero al mismo tiempo, bueno, pues que vamos dando voz, que suene a voz de mujer. ¡Qué bien! ¡Qué lujo! Sí, que suene a voz femenina y que, bueno, pues en algunas, en muchas ocasiones, queremos que se sepa que hay mujeres expertas en todos los ámbitos, en ocasiones hablan de lo que son expertas, en otras ocasiones, como este es el caso, porque ya hablas tú por tus medios de lo que eres experta, ¿no? Es conocerte también un poco más. Hace aproximadamente, creo que fue en febrero del 2018, cuando conseguiste esa famosa entrevista con Oriol Junqueras y saliste en medios, además, audiovisuales, y a mí lo que me llamaba la atención, fíjate, era que los periodistas, lo que te preguntábamos es, ¿cómo has conseguido esa entrevista? O sea, que yo creo que al ciudadano, fíjate, al ciudadano como tal, eso le importa poco, ¿eh? El cómo. Ya, es que ¿sabes lo que pasó? Germán, mira, a veces en la vida te ocurren cosas en la profesión, a pesar de llevar en ella muchos años, que no dejan de sorprenderte, ¿no? Bueno, había sido, acordaros, en diciembre la campaña electoral, vamos, la campaña de las elecciones en Cataluña, ¿vale? Después del proceso, ¿no? Y entonces ya estaban, los presos del proceso ya estaban en la cárcel, y a mí se me ocurre, en ese momento, según se conoce el resultado de las elecciones en Cataluña, se me ocurre que puede ser interesante tratar de entrevistar a Oriol Junqueras, ¿no? En ese momento Oriol Junqueras todavía no había salido en ningún medio nacional desde su entrada en prisión. Yo lo que pienso es que eso ha ocurrido porque es imposible llegar a él. Y entonces yo intento muchas entrevistas que no salen, pero que creo que hay que intentarlo, ¿no? Y entonces me pongo en contacto con el entorno de Oriol Junqueras para pedir esa entrevista. Me explican que es imposible hacerla presencial porque no le permiten en la prisión recibir a nadie para una entrevista, pero que si yo mando un cuestionario, pues intentarán que Oriol lo responda si él lo considera oportuno. Entonces, efectivamente, pasan varias semanas, porque date cuenta que a él se lo dan, vamos, yo lo mando a sus asesores, lo tienen que llevar en papel, él lo tiene que contestar a boli, luego hay que pasarlo a ordenador, bueno, en fin. Sí, pasan yo creo que tres semanas desde que yo mando una entrevista hasta que Oriol Junqueras, hasta que me llega a mí la respuesta de Oriol Junqueras, ¿no? Sí. Y cuál es mi sorpresa al publicarlo, que, bueno, tiene una proyección nacional en todos los medios, en el radio, en la prensa, en la televisión, impresionante, y que es que nadie había entrevistado a Oriol Junqueras. Yo creo que es que no se les ocurrió, porque es que de verdad te digo... Yo me imagino, de verdad, eh, te lo digo como compañera, esas redacciones, porque mi experiencia va siempre más ligada al mundo audiovisual, que es todo para ayer, bueno, en todos los sitios es todo para ayer, esas redacciones, ¿cómo no? ¡Oh, me ha conseguido! ¡Cómo tal! ¡Cómo no se os ha ocurrido! Por eso era la pregunta, decir, ¿cómo fue, no? Claro, ¿no? Fue tan sencillo, fue tan sencillo, y al mismo tiempo tan básico, como enviar un cuestionario. No sé, mis compañeros... Debieron caer collejas, vaya. Decían mis compañeros, ¿te quites importancia? Digo, no, no, no me la quito, pero cuando me preguntan cómo ha sido, pues mandando un cuestionario al entorno de Oriol Junqueras, a ver si me lo respondía Oriol, ¿no? Así fue, yo creo que de verdad, que fue la oportunidad, que no sé, yo creo que la gente pensó que era imposible entrevistarles, sabían que estaba bajo fuerzas medidas de seguridad y de aislamiento de lo que es el exterior en aquel entonces, y yo creo que pensaron que era inviable, y a veces, pues ya ves, a veces resulta que los más modestos, pues a veces alcanzamos... Es que estamos siempre bombardeando todo, todo, y entonces es pum, 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 y hay que insistir ahí, somos como tú dirías, de trinchera, ahí a pico y pala, pico y pala, pico y pala. De todas maneras, no hay otro periodismo que merezca la pena que el de trincheras, es verdad. Totalmente. Tú lo sabes bien. Uf, madre mía, y siempre, como digo, tenemos que tener esa cara amable, y luego la cara del pico y pala, del pico y pala, que bueno, que nos da el subidón de adrenalina también, ¿no? Aunque también nos lleva, nos trae los disgustos. María José, de todas las noticias que has redactado esta semana, de las cientos de noticias, cuéntanos si tuvieras que quedarte con tres noticias que te han llamado la atención, y que a lo mejor a la gente no nos damos cuenta de lo importante o trascendente. A lo mejor te interesa a ti por el factor humano o por el factor político. Sin lugar a dudas, y con mucha pena, decirte que lo más impactante que se ha publicado esta semana, para mí lo más importante que se ha publicado esta semana, en nuestro medio, en diariociséis.com, pero en todos los medios de España, es el tema de la residencia de los horrores en Madrid, donde bueno, se ha visto a través de unos terribles vídeos, el maltrato físico, amenaza, psicológico, a ancianos dependientes que ya no podían valerse por sí mismos, ¿no? Absolutamente. Creo que una sociedad que permite algo así, es una sociedad que todavía tiene muchísimo por avanzar. Y creo además, y es algo que sí que he intentado mover en las redes todo lo que he podido, y desde aquí os pido ayuda para ello, creo además que después de lo que todos hemos visto, la Comunidad de Madrid tiene la obligación moral de cerrar esa residencia. Es decir, es imposible que eso estuviera ocurriendo y no lo supiera nadie. Es imposible. Es inadmisible que la Comunidad de Madrid, después de haber recibido una denuncia de 120 familias, la archivara porque no veía caso. Es terrible que las inspecciones obligatorias anuales que se hacen y se deben hacer por sorpresa a una residencia, no hayan detectado en la Comunidad de Madrid que eso estaba ocurriendo. Y creo sinceramente que eso no es una cuestión solo, que está muy bien, de que la Fiscalía esté investigando a las tres personas que aparecen en ese vídeo. Algo está muy podrido en esa residencia y desde luego un fracaso absoluto de la Comunidad de Madrid en cuanto a la protección de las personas más vulnerables. Cero para la Comunidad de Madrid. Creo que no hay una noticia esta semana más importante que eso. Absolutamente. De acuerdo. De hecho, cuando te lo estaba preguntando, era justamente esa sensación de impotencia, porque, claro, esto sale después de 120 denuncias que ya un familiar entiendo que tiene que actuar de manera personal y poner una grabadora. Pero realmente cuántas cosas están callando, pero a nivel de institutos, de colegios, de mucho tema también. En cuanto hay una denuncia de que está pasando cualquier tema, todo bueno, siempre se intenta tapar este tipo de cosas. Y en vez de coger, pues mira, aunque ahora no esté muy de moda, pero hay que cogerle el toro con los cuernos y limpiar, limpiar, limpiar. Y es terrible. Yo no me puedo explicar cómo algo así ocurre, pero me puedo explicar, además, cómo la administración nunca se hace responsable de nada. Nunca. En esta ocasión ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, pero al que se realiza está ocurriendo en otros lugares. Y entonces, fíjate lo que pasó en Valencia con esos dos pequeños, que su madre los mataba a golpes en la cabeza, y que vivían en unas condiciones terribles. Y la abuela estaba avisando, además. La abuela pidiendo ayuda para que le dieran a los niños. Y que nadie, nadie detectó nada. Todo se iba a hacer al día siguiente ya. Al día siguiente ya iban a ver qué pasaba allí. Pero cómo es posible, cuando algo así ocurre, no haya una administración responsable. ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo, esta tragedia? Estamos aquí todo el día escuchando frases marquetinianas de una campaña electoral, yo creo que sin precedentes en la historia de la democracia, por ser una campaña bastante sucia. Y nos estamos olvidando de lo realmente importante. Vamos a hacer... De todas las decencias ya que cerrarla. Sí, bueno, esa y probablemente si fueran decentes, esa palabra que has dicho al principio hablando del periodismo, como si tuviéramos un poquito de decencia, pues a lo mejor hay que cerrar alguna más con decencia. Claro, claro, que lo investiguen. Claro. El tema de la gente, de las personas mayores, me parece muy interesante. Y nosotros vamos a parar hasta el 4 de mayo por vacaciones, vamos a descansar. ¡Qué bien! Sí, ya nos toca un poquito de descanso, que ha sido muy intenso lo que es el arrancar un programa al final, pues somos cuatro gatos con mucha ilusión y mucha profesión. Entonces hay que tomar un poquito de respiro para coger energía, pero el tema de las personas mayores me interesa mucho y en concreto me encantaría poder hablar de otras maneras de cuidar a los mayores, así que seguro que te voy a pedir ayuda en cuanto, bueno, pues es que con comunicados, que es la agencia que tenéis vosotros también de comunicación, bueno, pues me puedas echar una mano y poder charlar con personas referentes, de los referentes en positivo, que es también de lo que se trata. Cuenta con ello, por supuesto, será un placer, y cuenta además conmigo, pero desde luego con miadiosis.com para dar voces o a quien no atiene, contar historias de mujeres maravillosas, cosas estupendas y a las que casi nunca damos ni voz ni protagonismo. Cuenta conmigo siempre para eso, claro que sí. Para ir cerrando, ya te dejo que descanses en tu fin de semana. Te voy a hacer las dos últimas preguntas. El poder de los senior. Tienes un artículo. Jim Fonda, el poder de los senior. Bueno, a mí me encantó este titular, más que nada porque soy una fanática, fan de Grace y Frankie, una serie que se da en Netflix y, bueno, es que es una pasada la serie, es maravillosa, que la protagoniza Jim Fonda. ¿Cómo defines tú el senior? ¿A partir de cuánto? Porque laboralmente es el que tiene más de seis años trabajando. No sé, nosotras ya que somos, de la cachava o... Bueno, vamos a ver. Es que aquí ha habido una evolución demográfica fundamental en el que yo creo que lo que no hemos sido capaces es de movilizar las estructuras, ¿no?, mentales y gubernamentales e institucionales. Vamos a ver, a la nadie se le escapa que una persona de 65 años no tiene nada que ver hoy con hace 20 años, ni 30 ni 40, ¿verdad? Es decir, hoy nadie considera que es un anciano una persona de 65 años. Hace 20 años probablemente lo considerábamos así, ¿no? Hemos evolucionado muchísimo y en el camino nos hemos dejado algo fundamental, Emma, que a mí me parece muy importante lanzarlo a los cuatro vientos. Vamos a ver, nos hemos pasado la vida hablando de que el envejecimiento es algo malo y de que cumplir años es algo negativo y de vincular al tema de los mayores o los senios con la vulnerabilidad, con las pensiones que a ver cómo las vamos a pagar, con las dudas que tienen pensiones mínimas, con los mayores que las pasan canutas para poder sobrevivir con unas pésimas pensiones. Bueno, es verdad que hay un grupo vulnerable de personas mayores en la que hay que dedicarles toda la atención porque se lo debemos desde las perspectivas económicas y de servicio social. Los vulnerables, igual los mayores que los jóvenes, merecen que este estado de bienestar y de derecho se vuelque con ellos, eso es indiscutible. Pero la realidad, Emma, es que mayores vulnerables no llegan ni al 10% de la población senio. Esa es la realidad. Y que en nuestro país, en la vieja Europa y en el mundo, los senios son los que tienen el poder, el talento y el dinero. Esa es la realidad. A la que nunca nos referimos. Entonces, si tú miras ahora mismo en el mundo artístico, pues he encontrado a mujeres como Jane Fonda. Pero mira el mundo científico. Mira la edad media de los grandes investigadores en el mundo. Mira la edad media en España de los periodistas con más prestigio. Claro. Mira la edad media, ¿vale? Y te hablo de los que están activos, no te hablo ya de los que están jubilados, ¿eh? O sea, tú piensa, por ejemplo, en Matías Pratt, que es el director de informativos de Antena 3, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Piensa en una imagen indiscutible, y reconocida y valorada, como Ana Blanco, en los telediarios de televisión española, ¿no? Es decir, piensa en qué edad media tienen los periodistas que más oyentes, seguidores... Piensa que la directora del país es una senior y con mucho, mucho en toda regla. Claro, lo que sucede es que parece que a partir de... No, no parece, es así, porque hay estudios que lo ratifican. A partir de 50 años eres una carga en una empresa. Ahora hay un... He leído que empiezan los seniors a querer emprender. Claro, es que senior... Vamos a ver, señores, si están considerando senior que somos senior a partir de 50, ¿cómo uno se va a querer emprender, ¿no?, en constituir su propio negocio. Es que es la gente que más dinero tiene para poder hacerlo. Sí, dinero, talento, experiencia y otra, claro, no sé... Talento, dinero y poder. Esto es lo que tiene el mundo senior. Y todo lo demás es puro despiste, por miedo. A ver, ¿quién está en la banca mundial? Por favor, mírenlo ustedes. Claro. Piensen en esta... ¿Quién es vicepresidenta del gobierno? Y la verdad es que tiene nuestra vicepresidenta. Claro que sí, y lo que todavía tendrá que aportar, ¿sabes? Es que nos estamos equivocando. Además, dando... Es maravilloso ser joven y hay que disfrutar cada minuto. Pero yo creo que también hemos llegado a crear un mito en torno a la juventud, ¿no? Sí. La diversidad es necesaria, no solamente de géneros. Claro, yo tengo 51 años. Llevo dos años y pico dirigiendo Diario16.com. Estoy en el momento profesional más importante de mi vida. Y no pienso dejarlo escapar. Y vamos, y es que, orgullosísima, somos las baby boom. Somos las baby boom. Total. Somos los que cambiamos esta sociedad. Y desde luego, vamos a dar todavía muchísimas gracias. Así que va a ser la revolución, no ya de los señores, va a ser la revolución de los baby boomers. Baby boomers total. Y en lo que me preocupa, lo único es que piensen que no tenemos todavía esa curiosidad y capacidad para aprender habilidades digitales. Yo no paro de estudiar tecnología y herramientas de manera natural. Nosotros, los que realmente, o sea, yo cuando llego con 23 años a empezar a ejercer el periodismo, o sea, para que te hagas una idea, no teníamos internet, no teníamos... Bueno, el tipómetro. Yo estudié también ciencias de la información en la Complutense. Efectivamente. Y ya decía, oye, que esto no va a servir para nada, pero me tragué dos años del tipómetro. Efectivamente. Yo también, yo creo que más, ¿eh? Somos con el tipómetro a todas partes, ¿no? Y realmente somos nosotros los que iniciamos esa revolución, ¿no? Entonces, bueno, es que vamos a ver, miren ustedes en redes sociales, miren ustedes... Fíjate, es que hasta sociológica y políticamente hay algo que, yo no sé si te diste cuenta, el día que reaparece Pablo Iglesias después de su baja paternidad... Sí. Bueno, ya sabes, ahí en la... en la vuelta del hombre, sí. Vuelve Pablo Iglesias y todos pudimos ver que el mayor número de personas que había recibiendo a Pablo Iglesias eran personas senios. Pues... No te digo nada, nosotros que todavía no somos senios, pero que llegaremos a hacerlo con muchísima dignidad y que hay muchísimo camino por recorrer. y dentro de un momento tenemos a otra gran mujer que ya está llegando aquí a los estudios, que estoy, es que tenemos los estudios en el Casar. Vamos a pasar dentro de muy poquito tanto a Madrid Capital como a otra localidad, pero mientras tanto nos han dejado unos estudios que están muy bien en el Casar y hay que agradecerlo. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que hay fiestas y hay toros, sí, señores, hay toros y a la puerta tenemos una barra que digo, madre mía, no va a llegar la invitada al estudio, pero no, ya está aquí, así que también ya la voy a recibir. La última cosita que me voy a aprovechar de ti, el voto de las mujeres, noticia tuya, no tuya, de tu diario del que diriges de Lidia Falcón o Neil. Estudios indican que las elecciones de las mujeres son más abstencionistas que los hombres. La población electoral femenina es casi dos puntos mayor que la masculina, ya no dos puntos mayores, que hay un millón más de mujeres que van a votar que las anteriores de 2016. Yo creo que, no sé, hay un 60% de mujeres que parece que no estamos muy, no tenemos muy claro el voto. ¿Cómo ves el voto tu femenino? Tengo una idea de cómo va a ser Mira la bola, mira la bola. No tengo una idea porque además, de verdad, yo no quiero ser de los que acierten en la quimera los lunes, tengo ni idea de lo que va a pasar pero es que no lo sé y no es que no lo sepa yo. Es que todos los sondeos nos indican y el último deciso especialmente que tenemos un 40% de indecisos. Y de esos 40% en el 60% son mujeres que no tienen ni idea. Es que vamos a ver de todas formas es que nos dan muy difíciles. Muy difícil, sí. Yo te reconozco que en esta precampaña larguísima que hemos vivido yo he cambiado más de una vez de opinión. ¿Qué es que claro? Son tan torpes, dicen tan tan burradas. Ya te cuento otra cosa también. O sea, hemos vivido en España el partidismo donde era muy fácil o era de izquierda o era de derecha, ¿no? Aunque siempre había un voto que se movía de centro, más moderado, pero bueno, ya estaba como muy clara donde estaba la idea. Hoy fíjate el panorama que tenemos ya roto el bipartidismo en el que no se llega a mayorías absolutas ni de lejos y en el que además por primera vez porque la izquierda siempre ha estado fragmentada, siempre ha ido dividida y es una cosa que siempre hemos dicho, es el problema de la izquierda la división. Bueno, por primera vez la derecha viene rota, fragmentada en tres partidos, que es el Partido Popular, Ciudadanos y la extrema derecha con Vox, ¿no? Es claro, yo esto creo que tiene a la gente terriblemente despistada, no saben si mirar por lo que creen que es el voto útil que puede ser el PP, no saben si ir hacia el voto moderado después de una campaña terrible, terrible por intentar gastar el voto de Vox que está haciendo Pablo Casaro y yo creo que errónea y entonces quedarse con el moderado que podría representar de alguna manera, no tengo claro de todo, Ciudadanos o quien estaba ya harto de todo y que la extrema derecha y abascar y su caballo, terrible, terrible. Es muy complicado, la verdad que sí, porque claro, yo creo que la gente al final, no somos tonta, nos van dando a cosas muy básicas y muy elementales, hablando de temas que, claro, cuando uno ve que aquí cada vez hay más gente en paro, que la clase media se la han cargado y la están destruyendo, pues hay ciertos debates que sinceramente es que yo no quiero ni participar. Bueno, muchísimas gracias por atenderme. Un placer y cuenta conmigo siempre que quieras y creas que puedo aportar a loco. Directora de Diario16.com, una de las mujeres más influyentes de España y además amiga de Plus Radio y dirigir en femenino. Hasta siempre. Plus Radio, la...